Hola mi gente linda como están todos ustedes muy pero muy buenos días Bienvenido a un nuevo video Hoy les vamos a presentar todo lo que es parte del malecón del salado Es una parte muy bonita Muy acogedora pues Aquí están las partes donde era Guayaquil antiguo Así era nuestro Guayaquil antes Esto es una planta que tiene unas vainitas Botan unas semillitas pero el árbol es muy fresco No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 También hay sus locales para piqueo. Gracias. Esta es una mira donde usted mete unos centavitos y usted observa al más allá. Miren, usted puede observar hacia el más allá que hay, que existe, que es lo que puede ver por allá. Pero este funciona con unos centavitos, con larga vista. Gracias. 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 Un momento. Gracias. 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 Por haber permitido pues que vivamos un tiempito más a pesar de todas las circunstancias y cosas que pasaron que ya todos lo sabemos que es el coronavirus. Allá también es otra plazoleta donde llegan los artistas nacionales y también cantan. También hay unos quejitos que usted también puede disfrutar de sus piqueos. Bien amigos entonces hemos grabado este video espero les guste pues le vamos a grabar una segunda parte en un momento. Cuídense mucho, chao.